Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. ¿Cómo estás? Venimos comentándolo desde hace varias semanas. Hay algo que se mueve entre las élites europeas que Macron, ese aspirante a presidente de los Estados Unidos de Europa, tiene entre ceja y ceja. Y es Mario Draghi. Y Mario Draghi acaba de dar un volantazo. Me gusta mucho una expresión que utilizabas ayer en el programa que dice en lugar de ese anillo que los gobierna a todos, esa hacienda para gobernarles a todos. ¿Por qué es importante Mario Draghi, su figura, para las élites, para el proyecto de unos Estados Unidos de Europa? ¿Y por qué la parte fiscal, la parte de hacienda, es ese anillo que gobernaría a todos? Es el que nos faltaría, José Antonio, una vez que ya hemos renunciado a la soberanía monetaria y que parece que vamos a renunciar también a la soberanía energética, a la soberanía también en materia de armamento, también a la soberanía energética, tecnológica, y paradójicamente nos dicen que para salvaguardar esa soberanía se la tenemos que entregar a un organismo supranacional que va a ser dirigido por un tecnócrata. Esta película, ya la hemos visto, lo que pasa es que es una película de terror. Hay un intento, evidentemente, de volver a posicionar a este expresidente del Banco Central Europeo y exprimer ministro italiano en esa primera línea de la política europea, con la idea de que sea un tecnócrata. Esto es profundamente antidemocrático, es decir, esto hay que dejarlo muy claro desde el principio, ese gobierno de los sabios, ese gobierno de los técnicos, que diseñe su estructura económica aprovechando el desastre que han provocado las sanciones occidentales a Rusia, que han actuado, yo creo que ya nadie puede dudarlo, como un auténtico boomerang golpeando a los países europeos, que es una destrucción en la que ha tenido un papel determinante esa cesión de intereses a la esfera Anglo, Reino Unido y Estados Unidos, en la órbita de la OTAN y también las decisiones adoptadas previamente en el marco de la Agenda 2030, que ahora parece como que están en un segundo plano, pero que han creado importantes distorsiones en los mercados internos europeos, generando problemas endémicos estructurales, no coyunturales, sino estructurales, que ahora se pretenden solucionar mediante el uso indiscriminado del gasto público y del saqueo del ahorro ciudadano, aprovechando sobre todo el hundimiento alemán, que era el último dique, ¿verdad?, para poder lanzar esa unión fiscal con la que algunos sueñan, sobre todo en Francia, y parece ser a tenor de los últimos acontecimientos que también Italia, ¿no?, y que terminaría de enterrar lo poco que queda de las soberanías nacionales del viejo continente, esa hacienda para gobernarnos a todos. El escogido para llevar a cabo esta tarea es Mario Draghi, tipo que goza de buena imagen en las élites políticas, empresariales, financieras, por su decisión, sobre todo cuando estaba al frente del Banco Central Europeo, de hacer como el bombero pirómano, que con su barra libre de liquidez, con su manguera regó a multinacionales, regó a haciendas europeas, las inundó con los tipos de interés negativos, fomentando el endeudamiento masivo y evitando que en la pasada crisis de 2008-2010 se realizaran los necesarios ajustes que deben adoptarse en cualquier recesión, con una huida hacia adelante, que en buena medida es realmente la responsable de crear inflación. Tiene mucho menos que ver con Ucrania y mucho más que ver con todo esto que estoy contando aquí, el tema de la inflación, y sobre todo fomentando irresponsabilidades de gobiernos, de multinacionales, que se han endeudado para financiarse unos costes muy bajos, permitiendo que se mantenga la afición de crecimiento. Un proceso del que se ha beneficiado profundamente España y se sigue beneficiando España. Ahora ese modelo se agota, la deuda ya no es capaz de generar aumentos del PIB, solo hace falta ver las economías francesas, alemanas, italianas, también la propia española, que está muy dopada por el gasto público, y nos dicen que la culpa la tienen los rusos y los chinos y que debemos enterrar lo poco que queda de mercado de la Unión Europea para ir impulsando una especie de modelo de planificación quinquenal a medio camino entre los planes soviéticos y los corporativistas fascistas, porque es a eso a lo que realmente se parece, y colocar al frente a un tecnócrata al que nadie vota, pero que ejerce de timonel del buque europeo, como digo, como en las dictaduras del pasado siglo, pero con una apariencia de democracia. Todo esto se cristaliza a finales del pasado año, cuando Ursula von der Leyen encarga a Draghi que preparara la hoja de ruta de esta nueva Europa. Y ya la tiene lista. Tiene un documento que va a esperar a presentar a que hayan pasado las elecciones del Parlamento Europeo, porque, como digo, es profundamente antidemocrático, y es un documento con el que aspira a ocupar el puesto de presidente de la Comisión Europea, con el apoyo de Macron, como decías, pero también de Giorgia Meloni, que tal como avanzó hace mucho tiempo el diario italiano en la República, tiene un pacto de gobierno con el político italiano para no salirse del guión. Puede protestar, puede patalear, pero luego, bueno, la vemos ahí, ¿no?, de presidenta del G7 y muy influenciada también por todos los mensajes que salen de Washington. No olvidemos que el redactor del primer paquete de sanciones a Rusia, esto yo lo repito mucho porque se intenta ocultar, pero lo publicó Financial Times, fue un grupo liderado por Draghi y por la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, de Janet Yellen, junto con la superministra canadiense Chrystia Freeland, de ascendencia ucraniana, y órbita anglosajona, que bebe los vientos por organizaciones que sacan mucho partido de esta agenda, como la Open Society de Soros. Y, ¿cómo no?, aquí Draghi ya llega con su plan bajo el brazo, con la excusa de luchar contra Rusia y China, terminará de enterrar esa soberanía económica de los países de la eurozona, lanzando esa hacienda global, esa hacienda supranacional, en este caso una hacienda europea, en esa Europa Next Gen, cuyo objetivo básicamente es generar, voy a utilizar sus propias palabras, un plan de cambio radical de la Unión Europea, justificando su nueva Europa en la falta de capacidad para gestionar, él habla de la crisis del COVID, la guerra de Ucrania y la lucha por la hegemonía global de Estados Unidos y China, junto con la permanente tensión en Oriente Próximo, es decir, él dice que Europa no está capacitada, esto es evidente, Europa no está capacitada, pero ¿cuál es la solución? Bueno, pues bajo este paradigma, con problemas que considera externos, pero que en buena medida han sido creados por sus propios aliados, Draghi plantea que la tecnología, la industria militar, la sanidad y la energía sean considerados bienes públicos, pero no para ser nacionalizados, sino para configurar unas uniones de Estados con el sector privado, que obtengan recursos de los ciudadanos como contribuyentes, como consumidores y también como ahorradores, indicando… Hay una frase en un artículo que ha publicado Le Grand Continent, hay una frase que da verdadero pavor, porque plantea, como hacía también el ministro francés de Hacienda, Bruno Le Meij, hace unas semanas, también lo comentamos aquí, que hay que canalizar el ahorro de los ciudadanos, porque los ciudadanos no están invirtiendo en lo que el burócrata quiere que se invierta y, por lo tanto, hay que canalizarlo. ¿Cómo? Eso es lo que no dicen, ¿no? Cuidado con esos tipos de interés negativos en las cuentas corrientes, cuidado con ese euro digital. Todo ello para luchar contra el clima, contra Putin, contra Xi Jinping, contra cualquiera que se ponga por delante, contra todos, menos contra Estados Unidos, cuyos fondos de inversión están en la mayor parte de las empresas de los sectores, que yo acabo de decir, europeas, y que se preparan para recibir buena parte de esta semana, porque llevan tiempo posicionándose y, de hecho, ahora están aumentando ese posicionamiento. El caso paradigmático, también siempre lo menciono, es el de Rain Metal, la empresa armamentística alemana, que está participada por grandes fondos de Wall Street. Es importante que nos demos cuenta de que se está preparando un gran saqueo, que los diferentes actores están tomando posiciones mientras nos hacen mirar hacia otro lado, que los principales enemigos de los hogares y los emprendedores europeos no están fuera de nuestras fronteras, sino dentro, y cuando seamos conscientes de ello, vamos a entender con pristina claridad todos esos movimientos que no comprendemos muy bien en la economía y la política del viejo continente. Entenderemos por qué Macron reclama una economía de guerra, comprenderemos por qué Alemania se ha dejado robar la tostada sin rechistar, entenderemos el auge de Italia de una supuesta antisistema, que es quien preside en estos momentos el G7 y se sienta en la mesa del Instituto Aspen, junto a la élite europea que trabaja para Washington y Londres, y también veremos el sentido de las medidas adoptadas por España respecto a Marruecos, por ejemplo, poniendo en riesgo la relación con Argelia, ese principal suministrador del precio de gas a nuestro país. Dejemos de mirar al dedo y fijémonos en la luna, como decía Confucio. Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. Bueno, pues miremos a la luna porque realmente es ahí donde está lo verdaderamente relevante. Si no, cuando se haya producido ya todo el proceso, será demasiado tarde. Bueno, yo creo que es el tema fundamental que hay que mirar de cara al 9 de junio, ese movimiento de élites europeas moviendo sillas, que es típico de élites europeas, en el que vamos a ver cómo queda esa Europa y vamos a ver el papel de Macron a futuro, ¿no? Lorenzo, alrededor de esos Estados Unidos de Europa, que se quitaron de la fotografía antes de la creación de la comunidad económica, de aquel carbón y del acero, pero que en el fondo es el sueño de una parte de las élites, construir lo mismo al otro lado del Atlántico. Es que realmente, bueno, hay numerosos documentos que han salido a la luz, sobre todo en los últimos años, que muestran incluso que esa configuración, esa creación de la comunidad europea del carbón y del acero estuvo impulsada y financiada por la fundación Ford en Estados Unidos, precisamente para ir tutelando un proceso del que ahora estamos viendo cómo termina. La gran duda con respecto a Macron es si un tipo que ya no tiene ningún tipo de apoyo popular, en algún momento es posible que tuviera, aunque fuera parcialmente, pero desde luego lo ha perdido, que es un tipo al que impulsa la gran banca de inversión, la banca Rothschild, pero no solo ella, sino que es un hombre fundamentalmente del sistema, quiere dar el salto triple mortal y ponerse al frente de esos Estados Unidos de Europa, aprovechando el hundimiento alemán. Aquí la clave está en si un tipo que realmente no es capaz de ganar unas elecciones en su país va a ser quien lidere a todo el viejo continente, pues nos tendremos que empezar a preguntar si realmente vivimos en una democracia. Esta es la gran pregunta, la gran cuestión que algunos ponemos sobre la mesa de forma sistemática, porque es que a lo mejor no estamos viviendo en una democracia. Y el problema de vivir en una democracia creyéndote que vives en democracia es que no luchas para recuperar esa democracia, porque si piensas que la tienes, desde luego que no luchas por ella. Y ese es el principal elemento y el principal riesgo que hay, con la variable añadida fundamental de que hay una pelea por la hegemonía global entre China y Estados Unidos, en la cual hay tres actores que tienen que posicionarse. Por un lado de Europa, que parece que sí se ha puesto de rodillas, luego tenemos una Hispanoamérica, un mundo hispanoamericano, donde hay también hay una gran batalla, el caso de Argentina también es paradigmático, como Estados Unidos le ha robado también ahí un poco la tostada a China, y luego todo lo que va a suceder con África, con esa retirada del Sahel, fuente de recursos naturales importantes, y donde están Rusia y China aprovechando, recogiendo todos los pedazos que han destruido las políticas colonialistas, francesas y anglos sobre todo. Es ahí donde está realmente la pelea, no tanto en Ucrania, no tanto en Taiwán, sino realmente es un ámbito geopolítico mucho más elevado. Y yo creo que esta va a ser la gran cuestión para los próximos años. Pelea de élites, y al final esas élites tienen distintos objetivos. Por ejemplo, el movimiento de expropiación de esas reservas congeladas, si vemos la fotografía del derecho internacional de manera ilegal, al Banco Central ruso. ¿Y quién está moviendo eso? Wall Street o la Solz. Es que hay aquí como dos vertientes, ¿no? Tenemos, por un lado, el mensaje de que las reservas expropiadas al Banco Central ruso, que en realidad no son reservas del crédito, son reservas de los ciudadanos, porque esto hay que decirlo. Estas son las reservas que tiene un Banco Central para garantizar el poder adquisitivo, la estabilidad económica de los propios ciudadanos en el futuro, con lo cual se está sustrayendo un dinero a unos ciudadanos, no a un gobierno. Esa identificación que se hace hoy en día de gobierno con pueblo, con religión, todo eso está orientado precisamente a lanzar mensajes de tipo totalitario. El Estado lo es todo y, a partir de ahí, nosotros castigamos al Estado hundiendo a los ciudadanos. Existe, por un lado, la idea de que ese dinero tiene que ir, o bien el capital o bien los intereses, destinados fundamentalmente a comprar armamento. O la PSOL acaba de decir, después de reunirse con los representantes de los países bálticos, que no solo tiene que ser armamento europeo, que se puede comprar armamento en todo el mundo con ese dinero. O la verdad es que son 300.000 millones de dólares al cambio aproximadamente, y lo que ha propuesto la PSOL es coger los intereses de sus activos, no el principal, sino los intereses. Serían alrededor de 3.000 millones aproximadamente, con lo cual ahí no hay mucho dinero. Pero lo que se quiere es lanzar el mensaje de que una parte de ese dinero puede expropiarse. Y aquí es donde entra en juego Wall Street. Porque esto apenas se está hablando en prensa norteamericana. Sí, pero aquí en Europa parece como un pecado que nadie quiera asumir. Porque los acreedores privados de Ucrania lo que quieren es que paguemos los contribuyentes europeos y norteamericanos con nuestro dinero esa deuda ucraniana que compraron en su momento para intentar hacer negocio aprovechando el plan de reconstrucción. Y si no alcanza, pues entonces que se expropie la reserva del Banco Central de Rusia, que se mantienen congeladas, como bien decías, contra la legalidad internacional, a pesar de los numerosos e infructuosos intentos por dar respaldo jurídico a lo que es una aberración y que abre un precedente muy peligroso para el sistema euro-dólar, que deja de ser confiable para los países de fuera de nuestra órbita. Aquí, ¿quién está liderando este proceso? BlackRock y PIMCO. BlackRock, la mayor gestora de inversión internacional, y PIMCO, la mayor gestora en lo que se refiere a la deuda pública. Que quisieron aprovechar la guerra para, con la excusa de financiar al régimen de Kiev, hacer un jugoso negocio adquiriendo deuda pública ucraniana con un alto interés, confiando en que el plan de reconstrucción se pondría en marcha en un plazo de uno o dos años, lo cual le permitiría recuperar su inversión, obtener jugosas plusvalías. Y, además, BlackRock sería la encargada de canalizar estos fondos, tarea para la que se ofreció de forma gratuita, porque, evidentemente, la rentabilidad no está en realizar ese trabajo, sino en escoger el destino de ese dinero que vendría de contribuyentes norteamericanos y europeos. Ahora el tiempo corre. Ucrania no puede hacer frente al servicio de su deuda y se prepara para presentar oficialmente la suspensión de pagos después del verano. En realidad ya estaría en suspensión de pagos, pero oficialmente en agosto, septiembre, octubre. Y entonces estos acreedores dicen «Oiga, abónennos el dinero que nos debe Ucrania con parte del dinero desbloqueado por el Congreso de Estados Unidos». Que esto confirma lo que ya anticipamos aquí hace unas semanas, que en realidad el montante total que se desbloqueó en el Congreso de Estados Unidos solo una pequeña parte de este dinero va a destinar armamento. El resto va a alimentar a un sector financiero que tiene un problema grave y es que cada dólar que invirtió en compra deuda ucraniana cotiza en estos momentos a 25 centavos. Lo cual implica unas pérdidas conjuntas que se están cifrando en alrededor de unos 15.000 millones de dólares. Algunos tenedores de bonos han ido más allá solicitando que se utilicen esos activos rusos congelados en Europa y Norteamérica, sobre todo en Europa, para ayudar a reembolsar parte de lo que se les debe. El FMI no está muy por la labor. ¿Cómo será la cosa que el FMI concede en Washington? No lo ve claro, porque es que, claro, esto es un problema para el sistema euro-dólar. Y luego, varios países del G7 tampoco están de acuerdo. Así que vamos a ir poco a poco aportando pequeños pagos de intereses de aquí a 2027 a tipos inferiores a los del mercado y, bueno, pues ya sabes, siempre que hay un impago se llega a un acuerdo de este tipo, una especie de reestructuración y luego ya veremos si se cobra en el futuro. Y la idea es que Ucrania reanude su calendario normal de pago antes de 2027, como muy pronto, es decir, estaríamos hablando de 2027. Y aquí es donde surge Olaf Scholz para echar una mano a los señores de Wall Street y de la City, diciendo, no, no, hay que ir ya cogiendo parte de ese dinero de los activos rusos e irlos destinando a compra de armamento, compra de armamento de empresas que también están participadas por estas grandes gestoras. Cuidado con coger ese dinero que está ahora mismo en el depositario belga Euroclear, fundamentalmente, que es una entidad que se juega a su prestigio y seguramente su supervivencia si admite esta encautación sin respaldo legal, porque ya ha anunciado a Rusia que va a ir a los tribunales. Y si hay sentencias o hay condenas o incluso Euroclear pierde la confianza de la gente que deposita allí su dinero, pues realmente podemos tener un problema endémico en el sistema euro-dólar. Una vez más veremos cómo decisiones que en teoría sirven para atacar al enemigo acaban afectándonos a nosotros, ¿no? Una especie de suicidio asistido que vivimos casi a todos los niveles. En este entorno, Lorenzo, Elon Musk hace un movimiento que al menos es complicado de equilibrar con China. ¿Qué es lo que ha hecho Elon Musk con India? Bueno, yo creo que aquí estamos viendo cómo algunos están intentando aprovechar las circunstancias para sacar una rentabilidad, lo cual es perfectamente comprensible. Incluso, además, es algo que yo creo que todos vemos relativamente bien. El problema es cuando tú juegas con actores a los cuales generas una desconfianza entre unos y otros y al final puedes acabar también teniendo problemas en tu propio negocio, ¿no? Y es lo que le puede pasar a Elon Musk, porque cuando Elon Musk va a China hace una semana en esa visita sorpresa, yo creo que aquí también lo comentamos en su momento, consigue una serie de concesiones para Tesla. Pero claro, en aquel momento deja a la India con un sentimiento de desprecio, porque había cancelado un viaje programado para principios de este mes que había anunciado a la India. Entonces, Musk tenía previsto reunirse con Modi hace dos semanas, anunciar una inversión que no se había cuantificado, pero que podría rondar entre los 2.000 y 3.000 millones de dólares en una nueva planta automovilística. Ahora apareció en Reuters, apareció en la agencia Bloomberg, sobre todo en prensa india. Ahora hay elecciones también en la India dentro de poco. Modi quería presentar todo esto, ¿no? Como la confianza también, ¿no? De grandes sectores internacionales en la India, también del caso de Tesla, ¿no? Una empresa automovilística también muy ligada a esa nueva economía, a esa economía digital, a esa economía de las renovables. Y entonces, Musk cancela la cita alegando que tenía obligaciones importantes para Tesla. Esto genera un importante revuelo, sobre todo en prensa india. Yo entiendo que, sobre todo en los países OTAN y en general en Occidente, nos miramos tanto el ombligo que nos da igual lo que esté pasando en la India. Pero, claro, en la India es un país que, bueno, no solo ahora, sino en el futuro, sobre todo, pues aspira a tener un puesto importante, ¿no?, en el mundo, tanto en términos de población, demografía, como en el ámbito económico. El gobierno indio ya había enviado invitaciones para un evento de startups al que Musk iba a asistir. Lo estaban preparando todo para la llegada de Musk. Y entonces Musk les pone los cuernos. Esto es como el marido o la mujer que por la noche dice no, hoy no, que me duele la cabeza. Pero luego se va de fiesta, luego se va a la discoteca. Y en este caso, Musk se fue a China, se reúne con el primer ministro, Lee Kahn, avanza el despliegue de su paquete avanzado de asistencia al conductor en sus vehículos, en el mayor mercado automovilístico del mundo. Ahora hay un problema. Y es, por un lado, India ya no se fía de los Musk. Musk quiere seguir invirtiendo en India, quiere realizar una operación importante en India y a lo mejor ahora tiene un problema, pero lo más relevante. ¿Qué consecuencias va a tener esto sobre las inversiones de Musk en China? Porque los chinos acaban de ver que igual Elon Musk no es un socio tan fiable como se presentaba. Y recordemos que China ahora mismo es fundamental para Tesla, no solo para Tesla, sino también para todo el sector automovilístico europeo que tiene, la industria alemana automovilística tiene alrededor del 50% ahora mismo del negocio en el país. Cuidado, insisto, porque hacer este tipo de experimentos, hacer este tipo de negocios, a lo mejor en el plano corporativo, que es algo que es relativamente frecuente, ¿no?, pues jugar a este juego, pero estás peleando con estados, con estados que además están posicionados fuera de la órbita del país en el cual tú tienes tu sede, en este caso Estados Unidos, que amenazan a través de un modelo alternativo, en este caso el de los BRICS, la hegemonía de tu país, y que además puedes salir esquilmado no solo porque China o la India puedan poner problemas a tu expansión o porque te puedan establecer algún tipo de obstáculo, sino porque tu propio país, en este caso Estados Unidos, te incluya en algún tipo de paquete de sanciones, sobre todo teniendo en cuenta que Elon Musk tiene una afiliación política que no concuerda para nada con la Casa Blanca y si la Casa Blanca sigue gobernada por demócratas, por el Partido Demócrata durante mucho tiempo, a lo mejor Elon Musk puede tener problemas en el futuro. Cuidado con Tesla, cuidado porque Tesla tiene problemas dentro de Estados Unidos, sus últimos resultados así lo han indicado, y necesita a países como China o India para seguir con su expansión. Pues veremos hasta qué punto Elon Musk es capaz de juntar todas estas piezas, sin pisar ningún callo, sin pisar ningún sapo, aunque me parece que ya ha pisado uno bien grande, José Antonio. El otro punto fundamental de la actualidad está en Rafa, y sobre todo en cómo deja la posición de Biden de cara a esas elecciones del 5 de noviembre. ¿Está preocupada la Casa Blanca por lo que está haciendo Netanyahu? Bueno, está muy preocupada y además está preocupada por los dos sitios, porque por un lado tiene una fractura social más que evidente con todo lo que está pasando, no solo en las universidades, porque el hecho de que haya protestas en las universidades, cuando hay operaciones militares de este tipo, como la que está llevando a cabo Israel, es relativamente frecuente, pero sí es verdad que hay un mensaje no tanto pro-palestino, sino de defensa de los derechos humanos, que esto es algo que también se quiere ocultar, porque se intenta plantear toda la idea desde un punto de vista de antisemitismo, no es un problema de antisemitismo, es un problema de oponerse a las acciones de un gobierno en concreto, de un tipo que se llama Benjamin Netanyahu, que ha iniciado una uida hacia adelante y que está, según la Corte Penal Internacional, cometiendo genocidio en Palestina. Lo de Rafa, el problema es que va a generar muchas imágenes, de hecho ya estamos viendo algunas, sobre todo en redes sociales, vamos a ver muchas imágenes de asesinatos en masa, vamos a ver muchas imágenes de niños y de mujeres muriendo, cuando acuden a conseguir comida o cuando intentan conseguir energía. Vamos a ver, bueno, pues lo que decía el Tribunal Penal Internacional, un genocidio. Siendo consciente la Casa Blanca de que su apoyo a Israel, a través sobre todo del lobby israelí, no tanto el lobby judío, se dice mucho el lobby judío, no, no, el lobby israelí, el lobby que defiende los intereses del gobierno israelí en Estados Unidos, ese apoyo le puede granjear problemas o le puede traer problemas en el ámbito interno. Es cierto que ya está sucediendo y por eso Estados Unidos o la Casa Blanca intenta lanzar el mensaje de que intenta parar de los pies a Israel, cuando en realidad no es así, porque le sigue vendiendo armamento y ese famoso informe que íbamos a ver, en teoría se iba a publicar hoy, ¿verdad?, en el cual se iba a poner en tela de juicio toda la actuación de Netanyahu y se iban a plantear serias violaciones de derechos humanos. Recordemos que la ley de 1997 estadounidense prohíbe que la ayuda exterior a Estados Unidos y los programas de capacitación del Departamento de Defensa vayan a unidades de seguridad militares y policiales extranjeras acusadas de presuntas violaciones de derechos humanos. Se iba a publicar hoy un informe que se va a retrasar, se va a retrasar una semana con esta excusa, ¿no?, de que realmente no lo tienen realmente preparado y luego la ley aprobada la pasada semana en la cual se considera antisemitismo a todo aquel que cuestiona al gobierno de Israel. Esto le va a traer problemas a Biden, le va a traer problemas a la Casa Blanca. Se habla mucho de una ola antisemita que no es tal, es una ola, insisto, contra la actuación del gobierno de Israel. Esto, para los españoles, para que lo entiendan, es un poco lo que sucedía en España en la época de Puyol, ¿te acuerdas? Cuando los casos de corrupción le ponían en la diana y entonces él decía «No, no, es que atacarme a mí es atacar a Cataluña». No, no, igual, le estamos cuestionando a usted porque es un corrupto, porque está siendo investigado por corrupción. Y dice «No, no, si me ataca usted, a mí me ataca a Cataluña y en general ataca a todos los catalanes». Y en esencia es la misma estrategia argumental. Este informe que verá la luz del gobierno estadounidense seguramente la semana que viene o la siguiente va a tener problemas también o va a traer problemas porque va a plantear violaciones del derecho internacional por parte de Israel que inducirán a Washington o que le presionarán para suspender su asistencia militar al gobierno de Israel. Vemos cómo es un elemento más problemático para Biden que se suma pues a lo de la inflación que no cesa, frenazo económico, cuatro décimas de crecimiento trimestral, último PIB de Estados Unidos, aumento de los impagos de las tarjetas de crédito, estamos en niveles del 8%, superiores a los de todas las anteriores crisis financieras, problemas para recuperar las reservas estratégicas de petróleo, ¿verdad? Lo veíamos hace unas horas y también pues esas encuestas Gallup que se acaban de publicar en Estados Unidos, sobre todo desde el punto de vista económico, con unos niveles de popularidad del propio presidente en mínimos. Bueno, pues veremos realmente lo que sucede, veremos también si Trump consigue presentarse a las elecciones o el caso de Stormy Daniels no le aparta también de la carrera presidencial y vemos como evidentemente la Casa Blanca pues en estos momentos se monta un circo y te crecen los enanos, José Antonio. Muchísimas gracias Lorenzo Ramírez por toda esa fotografía. Buen día y buen negocio. Igualmente, abrazos y mucha suerte con el libro, que hay que comprar el libro de Wittner que lo ha sacado y está muy bien. Ya me lo he leído casi entero. En la casa del libro se agotó. Claro, claro. Es que hay que sacar más ediciones. Hay que reponer, hay que reponer. Un abrazo, que vaya muy bien, José Antonio. Gracias por la mención, Lorenzo. Ojo, última hora importante, Banco Sabadell le hace pública una comunicación a la...